¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes llama al teléfono gratuito 900 120 121 o entra en su página web arrenda.es Centenares de personas se manifestaron ayer en Madrid pidiendo libertad para el pueblo cubano bajo el lema Llegó la hora de la libertad Si Cuba está en la calle, nosotros también. A la concentración acudieron el presidente del PP, Pablo Casado la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio y el cantante Yotuel uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida canción que se ha convertido en el auténtico símbolo de las protestas sociales en Cuba Una de las consignas más coreadas fue Sánchez Dilo, Cuba es dictadura Durante la marcha, el coordinador de Cuba Democracia Ya Rigoberto Carseller le recordó al presidente Pedro Sánchez que Cuba es una dictadura y que él, si se considerase un auténtico demócrata debería denunciarlo Desde aquí quiero decirle a Pedro Sánchez Pedro, recuérdate 15 años atrás cuando tú y yo debatíamos y tú me decías que tú eras un gran demócrata Hoy tengo dudas No sé si eres un gran demócrata o un gran mentiroso Tenemos comunicación con Rigoberto Carseller coordinador de Cuba Democracia Ya señor Carseller, muy buenas noches Muy buenas noches, don Javier Bueno, cuéntenos qué tal fue la manifestación de ayer Pues la verdad, mira llena de emoción llena de calor humano con mucha ilusión porque somos gente de esperanza pensamos que vamos a derribar ese muro pero fíjate, estoy sin voz y lo que es peor en esa neblina del gobierno de España que sigue sin responder una carta que le hemos puesto en su mano hace más de 72 horas ¿De verdad usted hace 15 años conversaba con un Pedro Sánchez que se las tildaba de demócrata y es el mismo que ahora se niega a reconocer que el régimen cubano es una dictadura? Así es Así es eran unos debates en el que él participaba y que a mí con frecuencia me invitaban están televisados están grabados están en las redes sociales están en la memoria de las cosas que suceden y sí él defendía su actitud como buen demócrata y claro no es que yo sea ingenuo pero yo siempre parto del principio de creerle a las personas y que sea su testimonio el que les mienta como lo que está ocurriendo ¿Pero a Pedro Sánchez le falla la memoria? ¿Ha cambiado de idea? ¿O es que entonces ya era un mentiroso? Posiblemente nunca estuve dentro de él posiblemente siempre fuera un actor ¿no? Un actor político que yo siempre diferencio mucho entre las personas que dejamos nuestras vidas en una causa y en esos otros ¿no? que como gorrones se arriman a la política para comer de ella ¿no? Yo siempre parto del principio de creerle a las personas pero claro como te decía antes hoy él tiene todo el poder del mundo para para con total libertad decir lo que piensa pero veo que no veo que lo tienen bastante amordazado no sé si un socio de gobierno o es que el mismo ha ido cambiando como el camaleón hasta situarse donde él quería ¿no? en el poder ¿pero por qué Pedro Sánchez no llama dictadura al régimen de Cuba? ¿lo hace por una cuestión de cortesía diplomática o porque realmente él comulga con esos sanguinarios regímenes comunistas? Posiblemente esté en especie de un coqueteo ¿no? Esto es como el perro que bueno que es un perro bueno, noble y que nunca ha probado la sangre pero ya una vez que la prueba ese perro vuelve a mover posiblemente Pedro Sánchez se haya ido de componente en el camino para concederle esa noble virtud del pasado de que era un hombre con buenas intenciones pero hoy yo creo que no hay excusa para no condenar a la dictadura sobre todo cuando se es responsable de una nación que se supone que ha de ser cercana al pueblo cubano ¿y no queda un poco trasnochado en pleno siglo XXI después de la caída del muro de Berlín después de la desaparición de la Unión Soviética seguir apoyando regímenes comunistas que es el régimen criminal que ha causado más de 100 muertos en todo el mundo? Sí puede ser una cosa trasnochada pero también hay quien está enfermo de ideologías ¿no? Ese paciente crónico ideológico pues le cuesta mucho su recuperación es un gran lastre para la historia para los países que lo sufren para los pueblos que lo sufren y posiblemente estemos en caso de personas que están enfermos de ideología o de poder Don Rigoberto ¿qué noticias tiene usted de lo que está sucediendo actualmente en Cuba? ¿en qué estado se encuentran las cosas? Mira en un estado yo creo que latente en un estado en que los que se están manifestando en la isla están cogiendo nuevamente el pulso se están reorientando porque la represión está siendo bestial esta mañana miraba yo un vídeo de una chica que su marido era un periodista independiente y estuvo hace unos 20 días grabando una manifestación y lo quiero buscar hoy es decir que esta gente tiene la memoria de los servicios secretos y están recogiendo a todo el mundo están haciendo limpieza posiblemente con todo lo que está sucediendo allí la gente está tomando el pulso para volverse a lanzar a la calle y te voy a dar te voy a dar dos pequeños signos ¿no? la semana pasada había comentado de un señor que estaba apaleando a otro y le dio la víctima le dio una apuñalada pues en este caso ya he visto ya ya he visto ya circulan por las redes dos ciudadanos que se enfrentan a los policías a piñazo caen al suelo le siguen golpeando pero todavía no ha llegado la sangre al río por eso que estamos constantemente diciendo SOS Cuba SOS Cuba estamos a tiempo de frenar a la tiranía cubana estamos a tiempo de hacer cosas posiblemente cuando nos adentremos en una confrontación civil que lo vengo anunciando ya hace mucho tiempo lleguemos tarde señor Carceller en su opinión ¿no debería tener el gobierno de España la obligación moral de liderar una iniciativa europea para tratar de que se recupere la democracia en Cuba? Mira el gobierno moral el gobierno español yo creo que tiene todas las obligaciones y todos los derechos o todos los deberes porque es una cosa yo incluso te voy a decir que es cosa sanguínea Cuba no deja de ser fruto de la identidad nacional española hay muchos vínculos sanguíneos que están latentes a día de hoy yo mismo aunque soy un asilado político soy un desterrado mis abuelos fueron catalanes eran de Siche pero mis hijos de los cuatro que tengo dos me han nacido en España hoy soy ciudadano español es decir que es toda la identidad española la que de alguna manera sigue presente en esa otra identidad cubana el gobierno español no puede mirar la cara para otro lado Don Rigoberto apeló a sus dotes de futurología como terminará todo esto si es que termina algún día que esperemos que sí mira la necesidad terminará algún día yo soy un hombre creyente yo soy un hombre de fe jamás lo he ocultado no hay nada más difícil que decirle a alguien mira yo creo en Dios yo soy creyente yo soy un hombre de esperanza pero yo me temo lo peor me temo lo peor porque estos ambiciosos de poder estos estos tiranos no jamás jamás son capaces de escuchar a su pueblo jamás son capaces de torcer el brazo y estos van a llevar al pueblo cubano a la confrontación civil que es lo que siempre más he temido Don Rigoberto Carcellar coordinador de Cuba Democracia muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias Don Javier muchas gracias a Distrito TV gracias por darnos voz gracias a los intocables muchas gracias muy buenas noches señor Pedrosa ¿qué nos puede decir? Bueno ya no tomemos nota aquí de muchas cosas yo he visto un millón de personas y un poco más caminando por la avenida más amplia de Caracas Francisco Solano empalmando con la avenida Libertador marchar hacia el palacio de gobierno y quedar en nada y he visto las principales ciudades de Venezuela bloqueadas durante meses creo que fue en el año 2014 y en 2014 cuando y no ha pasado nada y no pasa nada y yo deseo profundamente que caiga la tiranía cubana Cuba no es una dictadura que se haya impuesto el uso de la expresión dictadura después de la segunda guerra mundial no tiene nada que ver con la realidad Cuba como Venezuela como Corea del Norte son tiranías las dictaduras secuestran sin duda derechos políticos y suelen ser periodos transitorios de hecho si el régimen cubano cayese mañana la transición no es que mañana van a convocar elecciones la transición hacia esas elecciones son un periodo en el cual se tienen que establecer ciertas reglas y cierto orden y eso es eso es una dictadura el régimen cubano es una tiranía porque no solo son derechos políticos los que ha conculcado y secuestrado es el derecho a comer es el derecho al trabajo es el derecho a la felicidad a cualquier cosa que se le ocurra que pueda tener un ser humano eso es lo que han conculcado los regímenes de Cuba y Venezuela pero habiéndoles dicho que he visto toda clase de marchas concentraciones manifestaciones gas lacrimógenos guarimbas etcétera etcétera y que no haya ocurrido nada es porque y en el caso de Cuba en particular tres y yo agregaría un cuarto actor hacen mútil que son Estados Unidos la Unión Europea España y su santidad su santidad ha tenido un discurso sumamente ambiguo guabinoso nosotros cuando alguien no dice las cosas en Venezuela le llamamos guabina guabina es un pescado que tú lo agarras y o sea no puedes agarrarlo es escurridizo es escurridizo ¿verdad? entonces su santidad guabinosa España escondida la Unión Europea aboga por un diálogo esto es y este ejemplo lo voy a repetir a cada rato esto es como que este caído el tercer Reich ¿verdad? entonces llega Conrad Hennauer y llega Ludwig Edgar y broma y Hitler está vivo porque lo capturaron y entonces dice no sobretexto de unidad nacional entonces ustedes tienen que gobernar con los nazis y pónganse de acuerdo porque la unidad nacional está por encima de todo ¿qué payasada es esa? esa es la Unión Europea y Estados Unidos para no perder algunos votos en conclaves importantes como lo puede ser principalmente el estado de la Florida agarra y sanciona a dos militares cubanos pero es que Estados Unidos no va a hacer nada porque fue don Barack Hussein Obama quien reabrió relaciones y le dio una bombona de oxígeno de un tamaño que no se imaginan al régimen cubano o sea en ese periodo entre que fue el último año de la administración Obama hasta que unos cuantos meses después de la administración Trump suspendió esas prebendas la cantidad de dinero que le entró a la isla fue espeluznante que si Pedro Sánchez comulga con regímenes totalitarios Pedro Sánchez es el más aventajado alumno de José Luis Rodríguez Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero el canciller de Maduro en el planeta ¿verdad? director o parte de esa cuestión que se llama el grupo de Puebla y ¿cómo cómo va a abrir Pedro Sánchez en la boca si su maestro está metido en ese negocio? y finalmente bueno el señor el amigo cubano Carceler Rigoberto Carceler este hablaba de de que bueno de que de que la identidad de los cubanos bueno la identidad de todos los hispanoamericanos pero eso es algo que nos estamos recordando ahorita después de 200 años de decir que los malditos españoles que vinieron a robarnos el oro y a violar a las indias y tal y que se yo bueno ahorita es que estamos diciendo que si es verdad es que nosotros somos hispanos pero por otro lado es que España también en algún momento de su historia no sé si fue en el 98 cuando se terminó de perder en 1898 cuando se terminó renunció a ejercer ese papel de líder de la hispanidad Samuel Huntington que escribe sobre el choque de civilizaciones si pone a Latinoamérica que Latinoamérica no existe es un invento de los franceses para arrebatarle la hispanidad a España lo pone como una como una exinción dentro de la civilización occidental pero reconoce que en efecto la hispanidad es distinta a Occidente por algunas razones en las cuales no vamos a entrar pero es que España renunció a eso y ya con esto si termino la prensa nuevamente la gran culpable de muchas cosas en España se excusa en el tema de Cuba diciendo que bueno ese es un tema de Vox porque al abuelo de Rocío Monasterio le expropiaron unos cañaverales o sea que ah no que quieren que vaya Rocío Monasterio y los padres y le hagan una barbacoa una parrillada a los castros después de que los expropiaron por supuesto si no le danse el príncipe de Maquiavelo que dice que más rápido se olvida la muerte de un ser querido a manos del enemigo que la expropiación o la ruina generada por este o sea lamentablemente no puedo decir que Cuba vaya vaya a tener una salida en el corto plazo a esta situación porque quienes deberían darle una solución que llevan 60 años esperando que los cubanos estén en la calle bueno hoy los cubanos están en la calle pero esos que deberían apoyarlos están demasiado domesticados y tienen demasiados intereses para que todo siga absolutamente como está fíjate de pruebas de la hispanidad fíjate que curioso lo bien que lo hizo Inglaterra es decir con la Commonwealth lo bien que lo hizo Inglaterra que supo poner bajo su manto a todos los países del extinto imperio inglés sin embargo nosotros nos ganaron la mano nos lo quitaron del medio y no solo eso sino que encima en la actualidad no ejercemos España no ejerce como no voy a decir como padre pero sí como hermano mayor quizá de todo lo que es Hispanoamérica es decir que debería de ejercer como hermano mayor y no ponerse de perfil hablábamos antes de que la extensión en política era mala yo creo que ponerse de perfil en las cuestiones internacionales también es mala entonces ¿por qué Pedro Sánchez no es contundente con este tema? es decir porque dice bueno no es una democracia no claro que no lo es es una dictadura pero dígalo con letras y si se tiene usted que reunir con quien sea para evitar al pueblo cubano este sufrimiento reúnase dígalo es decir en la manifestación del otro día nadie del PSOE nadie de Podemos ojo que Podemos es muy democrático ojo Podemos es muy democrático va de demócrata y sin embargo cuando hablan de Cuba se pone ya no de perfil se pone de canto como diríamos en Ávila se pone de canto y dice no esto no esto es una democracia consolidada ¿no? Cuba es decir yo creo que va más allá de cuestiones ideológicas creo que que el gobierno debe de poner los puntos sobre los sí sobre las cuestiones que afectan no solo a Cuba también a Venezuela es decir y a otros países en este caso hispanoamericanos y por lo tanto debe de ser contundente ¿por qué? porque repito de la misma forma que el gobierno inglés y la corona inglesa ejercieron de hermanos mayores para muchos países de la Commonwealth yo creo que España debería de ejercer ese liderazgo esa voz que muchas veces los cubanos no pueden tener y con una diferencia añadida además David que coincido contigo sobre el tema del imperio británico es que los británicos allá por donde iban masacraban rapiñaban mientras los españoles no mientras que el imperio español no y sin embargo las quejas son muchas veces contra el imperio español y no contra el imperio británico pero yo volviendo a la manifestación de ayer Ione Belarra no fue no ha aparecido por ahí y está mal y se lo esperaba no había nadie de Podemos no había nadie de Podemos estarían ocupados estarían ocupados a mi me parece vomitivo me parece vomitivo la mentira de la izquierda vamos a ver aquí de lo que estamos hablando y lo hemos visto en vídeos están disparando y asesinando a personas en la calle en Cuba si pero eso Podemos lo llama democracia como lo si podemos a cada cosa lo llama democracia un hombre o sea de verdad este gobierno estoy de acuerdo contigo hay temas en la política internacional en los que no te puedes callar entonces están con ese verbo que se usa más en Hispanoamérica que me hace mucha gracia están balajeando ¿no? están dando baleando baleando están baleando a los a los cubanos por las calles por supuesto ahí hay un un muro informativo y una absoluta opacidad con lo cual no podemos saber bien lo que está pasando pero ciertamente nada bueno y que este gobierno y esta Ione Belarra le pregunten en una rueda de prensa una vez y otra y otra ¿pero es dictadura o no? ¿pero es dictadura o no? y ella a cada respuesta pues haciendo malabarismos para conceptuales para no llamar a eso lo que es que es una tiranía asesina opresora y luego van efectivamente todos de demócratas etcétera o sea a mí insisto me produce verdadero asco pues estamos hablando de vidas humanas y creo que el representante cubano al que has entrevistado Javier ha dicho un término que me parece muy interesante y es un enfermo de ideología o sea el problema es que efectivamente cuando eres preso de una ideología eso te impide ver la verdad porque entonces lo que buscas en tu vida es siempre defender una ideología esté o no en posesión de la verdad y defender a aquellos de tu ideología entonces claro que ocurre que al final efectivamente como no te interesa la verdad sino la ideología por supuesto exculparás a todos los que supuestamente están bajo esa ideología y aplicarás un una vara de medir muy distinta a la que aplicas con los enemigos de esa ideología aunque tengan razón entonces muy interesante lo del tema de enfermo de ideología porque es de nuevo una auténtica lepra del alma y de la inteligencia la esa ceguera y esa enfermedad ideológica por la cual solamente te conviertes en forofo en hooligan y en defensor de ultranza de una cosa aunque estén asesinando a personas en Cuba y no te preocupes que encontrar la forma de justificarlo por supuesto de acallarlo porque no estamos viendo apenas noticias sobre este tema en según nadie le dio cobertura a esa marcha de ayer nadie nadie entonces bueno pues ahí seguimos con el silencio en cambio las cosas en las que sí que quieren que nos escandalicemos y que nos llevemos las manos a la cabeza eso sí está siempre en las portadas de los grandes medios pero esto parece que no les interesa no desde luego no interesa absolutamente nada pero es muy curioso esto que comentabas que nadie ha cubierto esa manifestación porque no interesa pero sí que hemos cubierto la moción de censura perdón la moción de censura la reprobación a Santiago Abascal en Ceuta es curioso y luego David los fascistas ultraderechas son los húngaros sí sí o sea Hungría Polonia eso es la ultraderecha eso es la vuelta no sé poco menos que Hitler pero de Cuba Cuba se deja a un lado Venezuela por supuesto claro al final ¿qué es lo que oculta? o sea cuando hace ya unos años salió a la luz la fortuna desmesurada que tenía Fidel Castro la fortuna desmesurada o la fortuna que tienen las hijas de Chávez es una cosa vergonzosa cuando la gente en Venezuela no tiene bueno no es que no tenga solo para comprar es que no hay que comprar porque ya hemos visto todos los supermercados vacíos en un país como Venezuela que es el país que tiene los mayores recursos petrolíferos pero por goleada muchas veces se asocia todo el petróleo a los países de Arabia etcétera no 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 es que el país número uno del mundo en recursos petrolíferos por goleada es Venezuela y vemos las imágenes que vemos y vemos a las hijas del sátrapa Chávez bueno fue una cosa engorrosa cuando sale elegido Maduro y una de las hijas de Chávez dice que yo no me voy del palacio yo estoy aquí muy a gusto y Chávez que no podía y Maduro que no podía entrar en el palacio porque la hija de o sea quiero decir al final esto es un negocio es una mafia que viven estupendamente bien insisto y son todos multimillonarios estos son los mismos eso que hablan de luego de la educación pública los hospitales públicos y tal y acaban ¿cómo defino a Podemos y demás estas cuestiones y al comunismo justicia social sí pero no para mí ese es el comunismo yo quiero aplicar la justicia social yo quiero aplicar las bases del comunismo que todo sea igualitario pero no para mí quiero hospitales públicos pero yo muero o yo voy a la privada yo me infecto de COVID y me voy a la fundación X o al hospital X privado esto funciona así los gobiernos de Cuba y de Venezuela ocurre lo mismo la clase dirigente quiere la igualdad para el pueblo quiere la justicia social para el pueblo pero no para ellos ellos mientras van a colegios privados etcétera aquí tenemos el contrasentido tan contrasentido del comunismo de que personalidades de la política que defienden planteamientos comunistas que defienden planteamientos en contra de la religión llevan a sus hijos a colegios católicos por eso es la contradicción y lo hemos visto por ejemplo también en País Vasco y en Cataluña que mientras ellos prohíben a los ciudadanos ser escolarizados en castellano sus hijos van a colegios alemanes británicos americanos franceses etcétera etcétera es decir es la contradicción continua pero yo creo que es importante que lo digamos desde aquí porque vamos a ver contradicciones tenemos todos es evidente siempre cuando es contumaz cuando es cuando además haces una bandera de ello una vez y otra vez y otra vez y luego te das cuenta pues eso de la mentira de la contradicción continua en la que están cayendo estos dirigentes de la izquierda en fin es que oye pero siguen teniendo votantes que tienen la moral de Alcoyano porque le siguen votando pase lo que pase en fin pero lo que pasa es que también quienes nos oponemos radicalmente a eso incurrimos en un error gravísimo nosotros por lo menos decimos es que los comunistas no entienden el mercado los comunistas los que mandan no por supuesto que lo entienden lo entienden también que lo que procuran es controlarlo claro verdad y apunta de propaganda entonces hacen pensar hay dos clases de más que de comunistas de izquierdistas porque esto de la lucha de clases que es el pretexto que dejó a Cuba donde está y el pretexto que dejó a Venezuela en donde está hoy tiene otras formas hoy es este que por cierto el cáncer que quiere sembrar en toda Europa la señora von der Lagen y la unión europea porque la unión europea es la nueva izquierda y es el el experimento de globalismo más avanzado y más desarrollado que hay hasta ahora entonces no nos quieren someter con la lucha de clases pero nos quieren someter con nuevos tipos de luchas de estas las minorías étnicas héteros contra homosexuales y tal y que se pero ellos no son parte de eso ellos están muy clarísimos en que si podemos no no es que no vamos a abortar es que tengo que yo quiero saber cuántos Rochling han abortado verdad porque es un negocio familiar de años de generaciones de generaciones y de generaciones entonces básicamente porque como ya no es solo comunismo sino esta izquierda progre walk este neo pónganle ustedes el nombre que quieran hay dos tipos de izquierdistas los que mandan y los sometidos ¿verdad? los que mandan son muy astutos y usan esa astucia para someterte y los sometidos son incapaces de quitarse las gafas de ver alrededor son básicamente unos taraditos me disculpan claro pero el problema es que como efectivamente desde los medios de comunicación se ha envenenado a gran parte de la población al final te van a sacar efectivamente ya pero es que la derecha no sé pero es que el fascismo no sé cuánto entonces lo vimos la semana la semana pasada cuando fallece Pilar Bardem ella evidentemente como ciudadana libre de este país pues pudo elegir el hospital que quisiera y a mi me parece estupendamente que eligiera la clínica Rubén me parece estupendo pero hombre quiero decir pero yo me pregunto si yo fuera un activista esto es de las mareas blancas y de las camisetas verdes de la educación pública y tal y estoy ahí saliendo a la calle y batiéndome el cobre y veo que mis principales dirigentes los que supuestamente abanderan conmigo llevan a sus hijos a colegios privados van a clínicas privadas en fin dicen que ellos jamás saldrían de Vallecas y acaban en un chaletaco en Galapagal de 600.000 euros o sea de verdad pregunto y digo ¿no se te queda un poco la cara de imbécil? sinceramente o sea porque una cosa es predicar pero luego eso se supone que lo que lo llévalo a la práctica y si no entonces entonces claro mucha gente de izquierda te dice ¿Andres qué pasa? ¿que por ser comunista no puedes ir a un a un hospital privado? sí por supuesto que puedes nadie te lo impide si es que eso es lo bueno de ser liberal en ese sentido que para ir a un hospital privado a una escuela privada nadie te pide el carnet de nada tú vas si lo puedes pagar lo pagas o pides una beca y vas y estupendamente y nadie te reprocha nada pero hombre cuando has puesto tanta energía en satanizar a la educación privada a la sanidad privada a todo lo privado y luego tú eres el primero que lo usa hombre permíteme que decirte que a lo mejor te están tomando el pelo yo creo que decía antes que había como dos clases de izquierda la que dirige y la que es dirigida o algo así hemos dicho y eso lo tienes en la educación clarísimo en la educación ¿qué pretende la izquierda? que todo sea público nos vamos a cargar los conciertos los conciertos es una forma fenomenal de que clases que no pueden optar a la vía privada tengan una vía distinta a la pública fenomenal lo quieren eliminar ¿por qué? pues porque efectivamente los que mandan ¿dónde van a llevar a sus hijos? al privado y el resto del personal vamos al público al público para meter nuestra ideología para meter exactamente hay dos cosas incompatibles ser bueno tres ser comunista inteligente y bueno porque si eres inteligente y eres comunista no eres bueno si eres bueno y eres comunista entonces no eres inteligente y si eres inteligente y bueno no puedes ser comunista ya lo dijo la celebérrima cita de Churchill del que no es comunista con 20 años que no tiene corazón y el que sigue siendo comunista con 40 es que no tiene cabeza es que no tiene cabeza entonces pero claro pero lamentablemente a mí me ocurre cuando hablo con personas de izquierda yo constato dos cosas lo primero es que por lo general son poco pacientes porque porque no no le sienta bien que tú cuestiones sus dogmas entonces yo pues yo trato de utilizar el método mayéutico de Sócrates de preguntar bueno entonces si esto es así entonces tal ves que se ponen nerviosos y al final no es que como tú eres un fascista hombre pero si yo te estoy haciendo preguntas a mí aquí me llamaron racista y yo estoy casado con una india peruana por si acaso pues mira eres un racista masoca eres más complicado y eso ya es una vuelta a mar de no entonces claro uno realmente dice es muy difícil argumentar con estas personas pero yo sí que espero que al final hay hechos que como claman al cielo y volviendo al tema de Cuba de la manifestación de ayer y de la situación dramática dramática que vamos a ver a las personas a las que están asesinando ahora mismo si es que da igual su ideología están matando a personas las que están matando si es que hemos visto imágenes de como entran a sangre y fuego en las casas y se están llevando a la gente y las están matando delante de su esposa y de sus hijos entonces que haya un gobierno sea del signo que sea y en esto efectivamente meto también a toda la Unión Europea que se pone de lado porque al final parece que es más importante los negocios de hoteles en la isla caribeña que la vida de esas personas eso sí luego todos se ponen la medallita del tolerante del demócrata preocupado por los por los derechos humanos y los avances sociales pues avances sociales aplíquenos también a Cuba y a Venezuela y a estos países que están oprimidos y machacados por el socialismo sí efectivamente pero eso no se aplica nunca a les nunca se aplica esto jamás ¿por qué? porque no interesa porque es que están mejor aborregando a la gente es así claro claro ¿por qué Pedro Sánchez se la coge con papel de fumar y no dice que Cuba es una dictadura y no emplea la diplomacia española para intentar presionar al gobierno cubano a ir dirigiéndose hacia una consolidación democrática porque no le interesa pero a los de Podemos muchísimo menos esto es nada pero España debería tener un compromiso moral de ser la puerta de Europa hacia Hispanoamérica es lo que yo decía antes José María Aznar siendo presidente del gobierno el 2 de diciembre de 1996 consiguió que el Consejo Europeo aprobase lo que se dio en llamar la postura común de Europa frente a Cuba fue Aznar quien la lideró y era una postura en la que toda la Unión Europea exigía que Cuba hiciera una serie de reformas democráticas liberase presos políticos para ser considerado un país que puede tener trato y relación ¿qué pasa? luego esa postura común europea frente a Cuba la abolió Zapatero en cuanto llegó al gobierno y fíjate Javier que interesante lo que nos ha dicho Rigoberto Castellar sobre el tema que tú le has preguntado oiga pero y Sánchez no no sí Sánchez antes fenomenal y ahora ha llegado al gobierno es camaleónico camaleónico pero no es camaleónico es demasiado elegante igual que antes llegara al gobierno prometía una cosa que luego incumplía luego estando ya en el gobierno promete cosas pero no es David camaleónico porque eso queda demasiado elegante es un falso cuando hay una persona cuando hay una cuidado que algunos dicen que eso es la buena política a mí eso me parece una basura de política es decir decirle a todo el mundo lo que quiere oír y luego no hacer prácticamente nada de lo que has prometido si alguno cree que eso es la buena política pues no sé será para Maquiavelo pero me parece que o algunos también consideran que buena política es lograr mantenerse siempre en el poder tampoco me parece que sea una buena política alguien diría que Fidel Castro era un buen político porque se mantuvo 50 o 60 años en el poder pues no era un asesino era un tirano y era un sanguinario eso no es hacer buena política porque la buena política no es mantenerte tú arriba sino es saber pensar en tu país es mejorar la política sería Kim Jong-un y Kim Jong-il y toda la familia Kim Jong-il ¿no? son fantásticos políticos se mantienen en el poder ya en el clan familiar 80 años esos son los políticos extraordinarios extraordinarios claro no pero pero lamentablemente para algunos eso lo admiran y entonces dices no vamos a ver claro porque estamos abaratando la política hasta el punto de que consideramos que la política bien realizada bien ejecutada es aquella que consigue el objetivo del político mantenerse en el poder pese a todo cuando en realidad efectivamente como tú dices el objetivo de la política debería ser pero algunos te dicen no bueno pero esto es una ingenuidad porque bueno pues es que vamos a ver si es que el político efectivamente o algunos también lo llaman animal político ¿no? es aquel que se sabe se sabe mover entre las mentiras de la política claro este tío este es su cuarto partido político es que es un animal político se ha ido adaptando este es un chaquetero que animal político este tío es un jeta este tío es un jeta este tío no tiene ningún principio y entonces bueno pues hoy bueno y lo vimos en el franquismo o sea ¿cuántos destacados líderes de izquierda de hoy periodistas han llevado la camisa azul? ¿cuántos? o sea ¿y cuántos por ejemplo cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos soltaban unos discursos furibundos contra Franco y no sé qué cuando estos chavales en los años cuando tenían 20-30 años iban con la camisa azul o sea ¿qué decir? lo que pasa es que son unos aprovechados y hablamos de gente con nombres y apellidos que muchos conocemos bien algunos muy destacados con un gran papel en la transición un gran papel en la transición y tal oye y luego pues mira resulta que se han vuelto los tíos más de izquierda o el tema de OTAN de entrada no y luego acabar dirigiendo la OTAN o sea todo ese tipo de cosas tan peculiares en fin el que lo quiera llamar animal político yo ciertamente no lo voy a hacer desde luego animal político no es hombre si lo decimos que es camaleónico aunque ha sido demasiado digamos tú te aferras a ti te ha gustado tu término es la más absoluta amoralidad o sea claro Pedro Sánchez es un individuo que es progresista no es una moral no le interesa o sea lo que dice es una mera excusa para hacer por lo que muy probablemente le pagan por hacer y no es que le paguen por su sueldo de presidente de España no 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 ese señor es parte de una componenda mucho más grande yo siempre digo que el grupo de Puebla antes Foro de Sao Paulo porque quien crea que el Foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla son cosas distintas no son lo mismo lo que pasa es que en Brasil ganó Bolsonaro y en México ganó López Obrador y entonces se fueron corriendo de Brasil de Sao Paulo para Puebla a ese señor lo tienen ahí para hacer lo que está haciendo y no le interesa o sea no creen lo absoluto en lo que hace pero yo estoy aquí como dice pues eso verdad como le dijo quien es la fiscalía del gobierno pues eso pues eso en fin desde los intocables un día más todo nuestro apoyo al pueblo cubano y que consigan sacudirse lo antes posible esa sangrienta dictadura que está pisoteando todos sus derechos y libertades todo nuestro apoyo desde aquí nosotros seguiremos apoyando a los opositores cubanos que se manifiestan y dándoles apoyo a ese pueblo hermano vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de cómo la pandemia ha afectado al consumo al comercio y decirles que en ocasiones el comercio ha tenido que hacer de la necesidad virtud hasta el punto que el comercio de proximidad ha tenido que reinventarse los vecinos vuelven al mercado de barrio levantamos nuestra mesa política para abordar ahora mismo ese asunto Pedro Luis Pedrosa gracias por habernos acompañado muchísimas gracias gracias David Gómez por haber estado con nosotros muchas gracias Alex Navajas gracias Javier pequeña pausa y les hablamos del comercio de proximidad del mercado de su barrio una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas derronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse Es no amedrentarse Y es no discriminar Es perseguir Y es denunciar La razón es también entretener Y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo Es estar bien informado Es contar con una opinión de calidad Es tener unos principios Y defenderlos La razón Creemos en el periodismo ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra Que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales Pues la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es La pandemia del coronavirus ha supuesto un duro golpe para el comercio pero el comercio de proximidad ha hecho de la necesidad virtud ha mejorado el servicio a sus vecinos y se ha incorporado a la venta por internet Las tiendas del barrio que venían arrastrando una grave crisis ante el poder de las grandes superficies han demostrado en esta pandemia que pueden ser una gran alternativa gracias al trato al cliente a su profesionalidad y a la capacidad que han tenido como les decimos de reinventarse ante esta crisis Buena prueba de ello es el mercado de Villaverde que se ha revitalizado en estos tiempos difíciles por su calidad buen trato y mejorando algo que ya era tradicional el pedido y reparto a domicilio Fernando Gutiérrez es el director gerente del mercado de Villaverde Don Fernando muy buenas noches Muy buenas noches Javier ¿Cómo definiría usted la situación actual del comercio? Bueno la verdad es que desde la pandemia y el estar a la gran altura de los profesionales que hay servir no cerrar ni un solo día siempre estar aportando y siendo las despensas de todos los madrileños que han estado siendo pues ha dado un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de vender y llevar los productos al domicilio para que la gente no tenga que salir tantos meses que hemos tenido que estar confinados la venta a domicilio ya era necesaria pero es una realidad y bueno la verdad es que ha sido todo un éxito y la verdad es que estamos gratamente sorprendidos por los pedidos que se han estado haciendo durante la pandemia y sobre todo conocernos como nos conocen que la calidad del mercado se puede llevar al cliente y quitar ese estigma de que lo fresco el comprar algo fresco que se te estropea a casa y tal pues yo creo que se ha roto nosotros servimos con camión frigorífico no se rompe en ningún momento la cadena de frío y la verdad es que toda la gente que haya comprado está gratamente sorprendida y el servicio es espectacular claro los que ya tenemos cierta edad recordamos cuando era habitual llamar al colmado y pedir por teléfono un pedido que el chico nos traía a casa esto del e-commerce no es un invento de hoy en día simplemente ha cambiado la forma de hacerlo y me imagino que era esa gran asignatura pendiente que tenían ahora los mercados incorporarse estas nuevas formas de servir al público si la digitalización del comercio minoritario el comercio de proximidad que es como se le está llamando y lo que se está oyendo tanto ha sido fundamental no quiere decir que yo abogue por eso sino que sea una pata adicional para la venta del comercio aunque yo sigo diciendo que la gente venga al mercado que conozca el mercado que conozcan los comerciantes las virtudes de la venta porque el cómo te lo presenta el comerciante por mucho internet que haya no es lo mismo y ese método de venta que me comentas sigue habiéndolo por supuesto las personas mayores que no son capaces todavía de manejar las nuevas tecnologías a pesar de que las páginas de venta y tal se las pueden pedir sus hijos y nosotros se lo llevamos al domicilio que nos digan todavía lo siguen haciendo y servimos puerta a puerta vamos como a la antigua usanza y no solo hay que ir en persona al comercio sino justamente esa es una de las grandes fortalezas del comercio de proximidad el trato al cliente el hecho de conocer al cliente el hecho de incluso conocer sus gustos y poderlo orientar de una manera mucho más directa correcto eso de llegar y decir que me llevo que me aconsejas que es lo que me puedo llevar hoy y que el comerciante ya te conozca ya sepa tus gustos ya te sepa tratar a ver que vienen mis hijos y que les preparo y que me y te haga casi la comida para la familia en un momento la verdad es que eso no tiene precio lamentablemente hay las personas mayores son los que lo han vivido muchos jóvenes que han ido con sus padres y sus abuelos a los mercados todavía pueden recordar estas acciones pero hay muchos jóvenes que no saben ni lo que es un mercado cuando yo era un crío y mis padres me llevaban al mercado que por aquel entonces le llamaban la plaza recuerdo que me sorprendió cuando el pescadero le dijo no, no se lleve usted hoy merluza y yo le dije a mi madre pero por qué nos dice que no nos llevemos algo está perdiendo una venta yo no porque él sabe que no está tan buena como me la quiere ofrecer me va a ofrecer otra cosa y de ese modo garantiza que yo vuelva y eso generaba una complicidad entre el cliente y el vendedor sí, hombre todavía sigue existiendo esa complicidad bueno, esa complicidad nunca se ha perdido ni con la pandemia ni antes ni ahora ahora se siguen conociendo el que no puedan bajar o no bueno, de hecho ahora sí no es porque la gente ahora ya se ha huido de las ciudades a las playas y tal yo desde todo este año ha sido ha sido así han vuelto la gente a los mercados se siguen comprando esa complicidad que había siempre la sigue habiendo es más ahora las colas hay mayores colas porque toda la charla todo ese cómo está la familia y tal pues te puedes hacer una idea la labor psicológica que muchas veces tienen los comerciantes de cara al cliente que solo necesita aparte de comprar que le escuchen pues es muy importante y eso es un valor añadido y muy fiable y bueno esa es la gran fortaleza de ese comercio de proximidad pero como le digo existió una época en que lo valorábamos durante un tiempo parece que habíamos subido todos a las grandes superficies argumentando una pretendida comodidad pero estamos volviendo justamente a eso y ahora los consumidores lo valoramos mucho más ese trato directo y esa confianza yo quiero pensar que sí y como gerente o responsable del mercado abogo por ello y es más quiero acercar la cultura de mercado que es lo que lo que no lo que tenían nuestros abuelos lo que han tenido nuestros padres y lo que quiero inculcarlos a través de colegios con colaboraciones para que esos niños y tal que no lo conocen se acerquen lo vean palpen lo que es el no ya el producto cómo se compra y tal pero sí el ambiente del mercado que creo que es muy importante ¿cómo ha cambiado la pandemia nuestros hábitos de consumo? que decirte yo creo que eso va también por niveles de de edad a la gente mayor esa soledad que ha quedado estando en casa no pudiendo salir ha sido con sopro de aire fresco a la gente joven que siempre ha conocido el mercado y ha estado y se ha dedicado a comprar pues eso en las grandes superficies y tal el tema de la venta online les ha solucionado mucho y les ha permitido no perder esa conexión y a los que no nos han conocido y han querido probar por el miedo de que hay una cosa muy importante que durante la pandemia los supermercados dejaron de servir online y nosotros abogamos por eso nosotros hemos servido una auténtica burrada sin estar preparados tecnológicamente me refiero y eso ha supuesto un conocimiento por parte del cliente joven que luego ha decidido posteriormente seguir comprando o no pero darnos a conocer de esa manera y de que vean la calidad sobre todo la calidad del producto nos ha hecho muy fuertes inclusive oye que hemos estado de moda los mercados se dice que volvemos a estar de moda ¿el mercado municipal es un elemento de cohesión del barrio? el elemento los mercados se han los 46 mercados de Madrid se han instalado se hicieron siempre como centros neurálgicos comerciales es decir se colocaban en los barrios y eran su centro neurálgico no había ni tienda ni había supermercados ni tal con lo cual siempre ha sido la vida de cualquier barrio en desarrollo y bueno yo tengo la la fortuna de llevar un mercado que está justo en el eje Villaverde Alto en el eje central y en el casco antiguo de Villaverde y la vida comercial que da el mercado la sigue teniendo ¿cómo está el estado de salud del mercado de Villaverde en este momento? bueno pues no es malo porque ya te digo yo lo principal de un mercado es el alma es la gente que va y eso el mercado de Villaverde lo tiene ahora lo único que estamos trabajando y yo soy responsable en gran medida de ello es de dinamizar de potenciar las virtudes del mercado ojo las del mercado no las de los comerciantes que ya están sobradamente contrastadas ¿y cuáles deben ser las virtudes de un mercado? bueno pues yo siempre me pongo como cliente y todo lo que yo llego a demandarle al mercado sobre lo que trabajo para que el cliente pueda tener el mayor servicio y más completo que yo entiendo que deba de tener trátale como te gustaría ser tratado correcto entonces oye es prueba y error pero evidentemente todo cualquier tipo de servicio digitalización que me conozcas te lo llevo a casa o inclusive colocar unas taquillas frigoríficas y dices tú lo compras por internet y te pasas por el mercado a recogerlo sin esperar colas y tal si se te olvida algo pues tienes la opción de volver a comprar si te quieres tomar un café te lo tomas recoges tu pedido sin cola y te lo llevas a casa porque vives al lado entonces bueno yo en este mercado tengo el problema del aparcamiento y bueno pues creo que este servicio a domicilio a todos los que se han ido fuera y podemos seguir ofreciéndole la misma calidad en la entrega a domicilio pero vamos sin perder la esencia jamás del mercado justamente lo que es el pedido y la entrega a domicilio es en lo que usted más ha estado trabajando desde que se ocupó del mercado sí porque la pandemia nos ha requerido eso entonces esto es un trabajo de evolución lo siguiente bueno pues las taquillas frigoríficas el adecuar el mercado el hacerlo autosostenible porque hemos renovado la fachada y el próximo año quiero poner una planta solar fotovoltaica y bueno pues mejorar la iluminación que la gente se encuentre a gusto tiene que estar como en casa comprando no es estar a gusto charlar pues bueno te tienes que sentir cómodo serán muy diferentes los mercados del futuro inmediato al mercado actual o tal como lo hemos conocido a lo largo de la historia los mercados van evolucionando y a pesar de que el 70% de los problemas de los mercados son los mismos el otro 30% lo da el entorno no es lo mismo a lo mejor las necesidades de un mercado del centro de Madrid que los de un barrio porque la gente no es la misma el tipo de negocio no es el mismo están apareciendo muchos mercados gastronómicos que es lo que demanda pero porque son situaciones cada uno intentamos salvar nuestros mercados de la forma de la mejor forma posible pero claro lo que yo pongo en mi mercado lo mismo no es válido para otro mercado o para otro entonces ahí está la responsabilidad del gerente de intentar buscar cuáles son los puntos fuertes del entorno para potenciarlos y sin perder la esencia del mismo claro trabaja usted para convertir el mercado de Villaverde en lo que tiene que ser ¿cómo imagina usted den sus sueños al mercado de Villaverde idóneo por el que quiere trabajar? hombre pues con una capacidad plena con el mercado lleno el mercado de Villaverde me lo da me da su gente me da un mercado de abastos tradicional porque lo que demandan es producto sin perder la esencia de tener una zona común de degustaciones o inclusive de 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 restauración que es posible también ¿le falta mucho para conseguir ese mercado que tiene en mente? bueno siempre falta porque yo soy muy perfeccionista y siempre me faltan pero bueno yo creo que en un par de años o cosas así podríamos conseguir podríamos conseguirlo don Fernando Gutiérrez director gerente del mercado de Villaverde enhorabuena por esa manera de reinventarse que han tenido los comercios de proximidad en esta pandemia muchas gracias por seguir siendo ese elemento cohesionador de los barrios y muchos éxitos para el futuro muchísimas gracias a vosotros y por darnos la oportunidad de hacer bueno partícipes a todos del sentimiento propio del mercado y bueno pues invitarles a que vengan siempre y que no no los dejen de la mano no dejen de visitar el mercado de Villaverde Alto el mercado es un vecino más y entre vecinos nos tenemos que ayudar nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado pero no se vayan lejos ahora les dejamos con la película de esta noche El viejo y el mar que les voy a contar ya lo saben ese clásico a la adaptación de la novela de Hemingway protagonizada por Spencer Tracy que disfruten de la película nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias!